Una prostituta de la iglesia Buscando una salida en la respuesta Y una gente ya llegó Con una pirifalga y una camisa escobada Cuando ella entra a la puerta de esta iglesia Miembro de tú y de tú Tú no puedes andar en este lugar vestida Si ella se fue con lágrimas y sin Jesús ¿Dónde está el amor? 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 Porque cuando se conoció de vicio y ansiedad Solo pensamos en nuestra situación Y dime dónde está aquella mujer que un día vino Buscando un poquito de amor ¿Dónde está el amor? 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 Aquel gato malo y robado Aquel que sabe lo que sabe el mandado Aquel niño de esto Aquel buen hermano que nunca conoce a su mamá Oh, 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 oh ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que dejamos conocer ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor nosotros te encuentran ¿Dónde está el cielo? Es lo que yo quiero ¿Dónde está la gris en las manos? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? Es lo que yo quiero ¡Gracias!